El gobernador de la provincia y también el senador de nuestro departamento, el gobernador Miguel Lipschitz, el ingeniero Miguel Lipschitz, y el senador Orfilio Marcón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Vuelo el mediodía? Muchas gracias. Bueno, y por supuesto, gobernador, gracias por su presencia aquí. Sabemos que tiene una agenda apretada, así que bueno, que se haya hecho unos minutos para estar en el canal local, le agradecemos mucho. Un gusto para mí. Bueno, tenemos algún compilado de imágenes, Edgardo. Me gustaría que cuente, de manera breve y claro, lo que ha pasado en el día de ayer en Los Amores, por favor. Sí, ayer llegamos por la tarde a Los Amores, la localidad más norteña del departamento Vera, ya casi en el límite con el Chaco, con un acto realmente muy emotivo, muy lindo, porque fue la puesta en valor de esa escuela que estamos viendo en imágenes, en una escuela moderna que tiene toda la tecnología y todas las condiciones apropiadas que tiene que tener un establecimiento educativo en el siglo XXI. Allí, en esa comunidad tan humilde y tan postergada como han sido los pueblos del norte santafesino, realmente usted lo relataba bien recién, daba pena ver cómo hasta ahora estuvieron dando clases durante más de 15 o 20 años en unas instalaciones muy precarias del ferrocarril, totalmente inadecuadas, con malas condiciones edilicias y, bueno, sin espacio. Pero bueno, a partir de ahora tienen un lugar digno para encarar el proceso educativo de aquí en más. Luego estuvimos en Intillaco inaugurando el Acueducto del Norte, una extraordinaria obra, 500 millones de pesos de inversión para darle agua potable desde Villa Ana, donde está la planta potabilizadora que toma agua del acuífero que está allí subterráneo y la distribuye y llega a todos los domicilios de más de 10 localidades del departamento Vera y algunas de departamento obligado también. Bueno, un servicio fundamental, ¿no? Parece mentira que en pleno siglo XXI las familias no tengan agua potable. Estuvimos luego en Las Toscas inaugurando un puente por la noche, hoy en Vera entregando escrituras a pequeños propietarios rurales, después de muchos años de estar esperando esa realidad. Y recién acá en Reconquista inauguramos la nueva sede del registro de la propiedad, el registro civil, un lugar digno para atender a los vecinos de Reconquista. Y de Avellaneda también, por supuesto. Gobernador, bueno, mientras siguen las imágenes, porque realmente ayer pasó mucho en Los Amores, vamos a cambiar de tema. La semana pasada usted se reunió con autoridades a nivel nacional respecto a esta deuda, este reclamo que hay de la provincia de Santa Fe para con el gobierno nacional esta deuda previsional. Cuéntenle a la gente qué ofrecimiento concreto le hizo a la Nación para poder saldar esta deuda. Bueno, en principio, después de dos años y medio de estar insistiendo y de estar firme el fallo de la Corte de la Nación que nos dio la razón en ese reclamo, un reclamo de 50.000 millones de pesos, una cifra realmente muy importante para los santafesinos, tuvimos una primera propuesta del gobierno nacional. Una propuesta que, como toda primera propuesta, está lejos todavía de lo que nosotros pretendemos. Nosotros queremos que realmente se vuelquen recursos en la provincia de Santa Fe, no solamente ahora en el tiempo de nuestro gobierno, sino también para los futuros gobiernos, que esta deuda que se acumuló durante casi 10 años, de alguna manera también se pueda invertir en la provincia, en obras de infraestructura en los próximos 10 años. Así que vamos a dar una mirada más profunda a esa propuesta y vamos a elevar una contrapropuesta. La negociación recién comienza, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero queremos defender los intereses de Santa Fe y queremos que aquello que nos están debiendo sea saldado de una manera razonable. Así que en ese camino estamos. Nos han propuesto bonos para una parte de la deuda y otra parte obras, que todavía no está claro cuáles son esas obras y cuánto valen en realidad. Nosotros no queremos que nos paguen con obras que igualmente la Nación debe hacer. Pero bueno, estamos dispuestos a conversar el tema, a buscar puntos de coincidencia. Tenemos obras muy importantes del norte santafesino, que nosotros tenemos el sueño de que se vean realizadas. Son obras nacionales, pero si tal vez pudiéramos incluirlas dentro de esta propuesta, sería importante. Estamos hablando del puente Reconquista Goya, estamos hablando de la autopista de la Ruta 11, desde Santa Fe al norte hasta Reconquista. Así que bueno. ¿Usted ya dejó autopista entonces? Para mí tiene que ser una autopista. El gobierno había planteado una autopista inicialmente, el gobierno nacional, el presidente Macri, y ahora volvieron atrás y ahora hablan de una ruta segura, que es una ruta con algunos sobreanchos. Nosotros creemos que hay que pensar un proyecto de futuro. Tenemos que pensar el desarrollo del norte santafesino y del Chaco, la integración de toda esta región para los próximos 30 años. Y para eso tenemos que pensar en una autopista, aunque sea un proyecto gradual, que vaya avanzando a poco. Se había planteado una primera etapa de Santa Fe a San Justo, una segunda etapa que podría venir de San Justo a Reconquista. Pero si no avanzamos, si no empezamos, no llegamos nunca. Pero las cosas hay que pensarlas a lo grande como la pensaron nuestros antepasados, como la pensaron los hombres que fundaron este país. Está bien. O sea que ahora sería una contrapropuesta de Santa Fe para con la nación. Así es. Así sigue. Bueno, usted hablaba de los que fundaron la provincia. Bueno, y los que fundaron la provincia hicieron la constitución también. Así es. Y ahora, si bien por ahí hay mucha gente que nos está viendo y dice, capaz que no escuchó mucho o escuchó y no entiende bien, ¿por qué se quiere modificar la constitución de la provincia de Santa Fe? La constitución de una provincia o la de un país es el conjunto de principios fundamentales sobre los cuales se construye el presente, pero sobre todo el futuro de ese país o de esa provincia. Son los principios, las cuestiones fundamentales, las ideas fuerzas que tienen que estar en la constitución. Así como tenemos la constitución nacional, que se reformó por última vez en 1994. En la ciudad de Santa Fe se hizo la convención constituyente. Y se introdujeron muchos cambios positivos para el país. Nuevos derechos de los ciudadanos, nuevas formas de participación del ciudadano común, el plebiscito, la audiencia pública, el referéndum. Él se incorporó al Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Se le reconoció autonomía a los municipios, lo reconoce la constitución nacional. Sin embargo, las provincias, la de Santa Fe particularmente, hemos quedado atrasadas porque no hicimos reformas modernas en los últimos años. Todas las otras provincias de la Argentina, salvo Santa Fe y Mendoza, reformaron sus constituciones en los últimos 20 o 25 años. Y nosotros nos quedamos atrasados. Entonces, ni siquiera tenemos incorporado las cosas que ya incorporó la constitución nacional. Pero tenemos otras cosas que son propias de Santa Fe. Por ejemplo, que los presidentes de comuna, que duran dos años en su mandato, que están permanentemente en elección porque apenas asumen, ya están pensando en la elección siguiente. Que puedan tener un periodo de cuatro años. Que haya algún límite para las reelecciones indefinidas. Porque hoy un intendente puede estar, si quiere, 30 años a un presidente de comuna. Que haya algún límite. Por ejemplo, dos periodos, ocho años. Que los gobernadores en el futuro también tengan dos periodos. Porque la única provincia en la Argentina donde el gobernador solamente puede estar cuatro años es aquí en Santa Fe. Hasta el presidente ahora va a ir por las reelecciones. El presidente puede tener dos periodos. Pero también para que incorporemos, por ejemplo, el plan del norte en la constitución. Fíjense que importante que sería para estos tres departamentos del norte que en la constitución se fijara una prioridad que de aquí en más todos los gobiernos tienen que tener para el desarrollo del norte santafesino. O que se incorporara el derecho al agua. Es decir, la obligación del Estado de garantizarle a cada ciudadano de Santa Fe que va a tener la provisión de agua potable. Cosa que hoy no ocurre en tantas localidades, ¿no? Como estamos viendo. Bueno, todas estas cosas son las que queremos incorporar en una reforma de la constitución. Que es un proceso donde la gente puede participar. No es que solamente participan los dirigentes políticos. Se hace una elección, una elección especial que la podríamos hacer este año que no hay otro tipo de elecciones. En esa elección cada partido presenta a sus candidatos para formar parte de la asamblea constituyente. Cada partido dice, bueno, yo quiero que estas personas sean los que van a representarme para hacer la nueva constitución. Y la gente puede votar y elegir a los representantes en los que confía más, en los que piensa que pueden hacer mejores aportes. Entonces, toda esa gente una vez que está elegida se reúne, trabaja durante 60 días más o menos y promueve o promulga una nueva constitución. Esta es la idea. Y creemos que sería realmente muy importante para Santa Fe porque nos permitiría que muchas cosas que ya logramos queden plasmadas en la constitución para que nadie pueda volver para atrás. Porque mañana viene otro gobierno y dice, no, a mí el norte no me interesa, yo voy a seguir haciendo las obras en el sur. Y eso puede pasar, como ha pasado. Entonces, para que estas cosas queden firmes para el futuro, tienen que estar en la constitución. ¿Y a qué consenso político habría para que esto se logre? Bueno, estamos avanzando en eso. Creo que por primera vez en 20 o 25 años, porque todos los gobernadores, desde el 83 en adelante, todos plantearon en algún momento la reforma de la constitución. Y nunca fue posible. O sea que fácil no es. Eso ya de partida sabemos que fácil no es. Pero creemos que en esta oportunidad hay una apertura, hay una madurez en los sectores políticos, en el oficialismo y en la oposición para conversar el tema. Hemos tenido reuniones con senadores, con diputados, distintos partidos. Estamos conversando. Hay opiniones, por decir, distintas, pero nos vamos acercando. Vamos a ver si en los próximos meses, los próximos dos meses, 60 días, logramos un acuerdo definitivo. Bueno, varias cositas, así, breve. Dice que adelante algo de la propuesta para los docentes. Bueno, no lo puedo adelantar aquí porque si no, los dirigentes gremiales se van a enojar de que se enteran por los medios. No tenemos mucho margen, esto lo quiero decir con claridad, lo dije ya otras veces. Entonces, hemos hecho la mejor propuesta de la Argentina. Ningún gobierno provincial, pero ningún sector privado ha hecho una propuesta mejor que la que hizo Santa Fe. Porque propusimos 16 puntos de incremento en tres tramos, pero además cláusula gatillo. Todo el mundo borró la cláusula gatillo. Nosotros la mantenemos. Y la cláusula gatillo es una garantía para el docente, para el trabajador, que si la inflación va por arriba del salario acordado, va a haber un reajuste automático, que ni siquiera se discute. Así que creemos que es una buena propuesta, que contempla los derechos del trabajador, pero que también está en sintonía con lo que está pasando en el país, porque Santa Fe no puede ser una isla. Nosotros no vivimos fuera de la Argentina. Estamos en la Argentina. Entonces, no podemos hacer cosas demasiado distintas de las que están haciendo los otros gobiernos provinciales o las empresas privadas. Está. Bueno, un tema que ya capaz que lo hablábamos, pero sí, el tema vivienda. Dicen qué posibilidades hay. Después hablan del acceso también, de mejorar los accesos a algunas comunes y localidades. Bueno, en fin, a ver el tema vivienda. El tema obras viales, tenemos un plan ambicioso y nuestro objetivo es avanzar con los accesos a las localidades. Estamos haciendo una obra impresionante en el acceso a la Zarita, aquí cerca y en otras localidades de la provincia. Y el tema vivienda es uno de los temas más complejos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos dando soluciones, pero las soluciones que nosotros podemos dar están tan lejos de la necesidad de la gente, de la cantidad de familias que tienen necesidad de vivienda, que además se incrementa todos los años, porque hay nuevas familias, nuevos matrimonios, la gente quiere tener su vivienda. Tenemos la realidad de los matrimonios que a veces, muy común en esta época, se separan. Entonces, de una vivienda se necesitan dos ahora. Bueno, todas estas cosas van cambiando en la sociedad y son más demandas para el Estado. Además, el Gobierno Nacional, lamentablemente, en estos últimos dos años ha reducido las partidas de la vivienda social. Se ha concentrado en los créditos del banco hipotecario, créditos para trabajadores con buenos ingresos, para sectores medios. Pero el sector social más, de menos ingresos, ha quedado más desprotegido. Entonces, bueno, tenemos, estamos tratando de hacer un doble esfuerzo de la provincia, pero lógicamente no llegamos a todas partes ni a todos los que realmente la necesitan. Bueno, pregunta, ¿cuándo va a estar el nuevo hospital? Yo le agrego el tema del profesorado también. Ahí brevemente sé que usted está apurado. Están las dos obras en marcha, ¿no? El hospital está más avanzado, por supuesto. Recién pasamos por allí. Mi objetivo es que esté terminada la obra civil en lo posible para fin de año o a lo sumo enero, febrero del año próximo. De tal manera que, como habíamos... Un dato le doy. Sí. El fin de semana pasado, durante cada día, viernes y sábado y domingo, 800 personas por día reciben atención en el hospital. La conquista, digo, la magnitud que significa para nuestra región. Sin duda, sin duda que sí. Así que el objetivo es terminar la obra civil, introducir todo el equipamiento, que es todo otro tema, porque el equipamiento es una gran inversión que hay que hacer. Es un equipamiento totalmente moderno, renovado. No es que vamos a sacar los equipos que están en el viejo y los ponemos en el nuevo. Va todo nuevo en el hospital. Hay que pensar también en reforzar la estructura personal porque estamos hablando de un hospital mucho más importante, más grande. Pero el objetivo es que en los primeros meses del año que viene ya esté funcionando, esté prestando servicios. Y lo mismo el Instituto del Profesorado, que es una obra que comenzó mucho más tarde, pero que está avanzando a buen ritmo. Así que espero poder inaugurarla también en el término de mi gestión. Bueno. ¿Y qué van a hacer ahora, Chacho? Cuéntenos. A ver, ahora en el Timbú se construyó una posta sanitaria. Ustedes conocen el lugar. Hay más de 300 personas. Y en Avellaneda se había instrumentado el médico rural, Miguel, que recorre los lugares más alejados, atendiendo a los abuelos, a los niños. Las personas, digamos, de edad media vienen y van de alguna forma aquí a la parte urbana donde está la atención médica o a los barrios. Las personas mayores tienen más dificultades y no tienen medio de movilidad. Entonces este sistema se instrumentó y acá en el Timbú funcionaba. En un salón comunitario, después funcionaba en la capilla, que no tiene nada que ver, digamos, la salud con la parte religiosa. Entonces el municipio construyó una posta sanitaria, que es un pequeño centro de salud en, digamos, dimensiones pequeñas, mínimas. Hoy justamente se va a estar inaugurando, entonces con Dionisio, el intendente que fue el que hizo la inversión, también algún aporte hicimos nosotros de fondo de fortalecimiento para una parte de los materiales. Lo invitó al gobernador para que esté visitando y formando parte del acto. Ahora a las 14 vamos a estar en ese lugar. Y bueno, el gobernador de la provincia también llega al Timbú, así como estuvo en Los Amores ayer, y también va a parajes pequeños, va a las grandes ciudades, va a Capital Federal, pero también puede ir a un lugar como el que va a ir en un resto más. Lo había mostrado tu casa también, Chacho, porque él nació ahí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pero eso demuestra, digamos, el perfil humano que tiene nuestro gobernador de la provincia, que se hace cargo de los temas importantes y de las ciudades grandes, pero también tiene la humildad y la grandeza de llegar a pequeños parajes donde hasta hoy jamás llegó un gobernador. Y Miguel Lichin va a estar con la gente del lugar, saludándolos y alentándolos seguro para que sigamos primero cuidándonos, curándonos, pero al mismo tiempo contribuyendo desde ese pequeño lugarcito que se llama el Timbú a la provincia que tenemos. La verdad, gobernador, también debemos decir que ha sido un acierto esta idea de usted del plan del norte, porque sinceramente se están haciendo ahora. Nosotros que conocemos la región, sabemos de las demandas, cuántas veces hemos andado por esos caminos, esa ruta. Así que bueno, ojalá que siga en el tiempo, digamos, esa idea de la provincia, que se sigan invirtiendo aquí para acá. Seguro que sí. Yo siempre digo que a veces para el ciudadano común, para el vecino común que vive en un pueblo, en una ciudad en el norte que es tan grande, tan extenso, es difícil tener una visión integral de todo lo que se está haciendo. Por ahí se conocen las cosas más cercanas, más próximas, pero es realmente impresionante ver la totalidad de los proyectos que están en marcha, no solamente la inversión en obra pública, sino también los proyectos de carácter social, los proyectos de carácter cultural, educativo. Claro, acá me preguntaba por la ley de educación, por ejemplo, pero bueno, no hay tiempo. La ley de educación que está en la legislatura, un gran trabajo que se hizo en el ministerio. Bueno, hay muchos temas, seguramente vendremos otro día para seguir conversando. Muchísimas gracias por la presencia. A ustedes, muy amablemente. El gobernador de la provincia, entonces, junto con el senador de nuestro departamento, pasaron aquí por síntesis regional. Ya regresamos. Este mes, venía Copeti. Tenemos las mejores marcas, la última tecnología y precios súper bajos que te van a sorprender. Lava ropas Trian Family, llévalo en 18 pagos de 429 pesos. Cocina Escorial, 4 hornallas con visor, llévalo en 18 pagos de 399 pesos. Nuevo microondas Samsung 20 litros digital, llévalo en 18 pagos de 349 pesos.